¡Suscríbete al canal! 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 por políticos provocan daño a su familia. No creo que esto, don Javier Eduardo, seguramente nunca entró a su cuenta un peso que no hubiera sido ganado por el legítimo. Están retando al diablo. Ante las pérdidas económicas que la CENTE causa con bloqueos en Oaxaca, no sé si decir que usted es la voz de la experiencia. La CENTE causa con bloqueos. Yo le añadiría, y el gobierno le permite, porque el listo llega hasta donde el tonto le deja. Así es, esa es exactamente la versión. Mientras yo pegue pescozones y no me digan nada y me dejen seguir pegando, yo muy divertido si yo daba. Pero esta diversión está causando problemas. Esa es la muchísima gente, hoteleros, restauranteros, tiendas de... Y entonces la pregunta es, ¿y hasta cuándo? Y la economía de esos pueblos que están paupérrimos también, va a ser peor todavía. Están creando más pobres todavía. Es verdad. Afirman que las acciones de los profesores alteran la paz y el desarrollo económico. Además consideraron a la coordinadora como un sinónimo de extorsión. Asimismo, los empresarios cuestionaron que una minoría frena en la actividad económica del país y rechazaron la tolerancia a la impunidad. Y bueno, pues desde estos estudios de la opinión, yo estoy de acuerdo con ellos en lo que dice. El Estado de Texas se comprometió a aceptar la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral de México como documento secundario de identificación. Por tanto, los comunes nacionales que presenten esta mica podrán obtener actas de nacimiento para menores recién nacidos de padres indocumentados. Texas es el único Estado de la Unión Americana que no acepta el pasaporte sin visa ni la matrícula consular como documentos para tramitar actas de nacimiento. El Gobierno de México otorgará este viernes la condecoración del Águila Azteca, que es la máxima presea que otorga el Gobierno de la República, a siete funcionarios y diplomáticos extranjeros, entre ellos al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Las distinciones se dan a extranjeros para reconocer los servicios prominentes prestados a México o a la humanidad, si es para ser el mérito en este caso. A Macri se le otorga la medalla en grado de collar por su interés para renovar y fortalecer las relaciones bilaterales. Y tengo una nota local, pero que es interesante porque el programa Agosto Joven 2016, en el mes más joven del año, Agosto, yo me había quedado con que Agosto era el mes del Abuelo, el mes del Acerecto. El mes de que hace es tu Agosto. Sí, porque el 28 de Agosto es Día del Anciano, luego le llamaron Día del Abuelo. Pero hay un Agosto Joven en Yucatán, lo presenta a la CEJUVEA a través de su titular, Luis Borjas Romero, y tiene diversas actividades. El 1 de Agosto a las 11 de la mañana, la toma de protesta de glases municipales en el siglo XXI. El día 3, a las 8 de la noche, uso de medios alternativos de transporte. Esto será a las 8 de la noche, en el Parque de Santana. Debe usted llegar en bicicleta para estar acorde con el tema. 5 de Agosto a las 6 de la tarde, Mercadito Emprendedor y entrega de apoyos a emprender en el Parque de la Colonia Alemán. El día 7, la fase estatal del Torneo Interenlaces de Juventud, en Vulcán, a las 10. En fin, hay una serie de actividades. Es muy larga la actividad y se les olvidó algo que es lo supremo del mes de Agosto. Yo se los voy a poner en contexto. Cumpleaños de Don Miguel. Es el 31 de Agosto de San Ramón, Nonato. Es día de fiesta nacional, internacional y mundial. Es el cumpleaños de un niñito que nació ese día. Se llama Don David. No se le olvida el 26. El 26 es... ¿De Agosto? Claro. Claro, entonces va a haber fiesta doble aquí en Rana. Sí, pero el 26 está antes que el 30. Claro. O sea... Juntamos. Así es. Está bien. Bueno, todos los pasos. Bueno, en Piscina. Muy bien. Mientras tanto, llegan las fechas. ¿Qué nos escribiste hoy? Mira, es muy breve, pero tiene una cosa de gran connotación al respecto de lo que está sucediendo. A nivel nacional. El radar alternativo de hoy, jueves 28 de julio del presente año, lo hemos denominado corresponsables. Ustedes ya sabrán por qué. Y dice así, el periodista Gustavo Gil Ramos, columnista del periódico El Financiero, escribe lo siguiente. Si algunos gobernadores se han comportado como déspotas, se debe a la complacencia de los congresos estatales. Ah, mira la bolita pasó para allá. Las elecciones de los últimos dos años han puesto en el pedestal de los villanos favoritos a los gobernadores de los estados, caracterizados por elevados crecimientos de la deuda pública, así como por propiciar una crisis sistemática de corrupción e impunidad rampantes. No todos, ¿eh? Las transiciones en Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz son atribuidas a acusaciones sobre abusos de poder en distintas esferas. Sin embargo, el desprestigio adquirido por los gobernadores salientes han opacado la responsabilidad de los congresos locales por complicidad, miedo a las represalias o indolencia. Los congresos de estos estados fallaron en su función primordial, fiscalizar el desempeño del poder ejecutivo. Como hemos atestiguado en las últimas semanas, la colusión de los congresos con los gobernadores es tal que pasan leyes para proteger a los gobiernos salientes. Sin la intervención del gobierno federal en Veracruz y Quintana Roo, los gobernadores hubieran impuesto fiscales anticorrupción como un seguro para no ser castigados. Si los poderes legislativos son capaces de proteger a sus gobernadores cuando sus decisiones están en el centro del debate público, no me sorprende que hayan aprobado niveles de endeudamiento que ponen en riesgo las finanzas públicas locales, ni los escándalos que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya han documentado. El sistema de contrapesos es una de las herramientas democráticas por excelencia para combatir el abuso del poder y las decisiones de gobierno que puedan comprometer el bienestar de la población y que muchos poderes legislativos locales no parecen enterarse ni siquiera los legisladores de oposición. Esto es lo que escribe nuestro amigo Gustavo y el análisis al canto que nosotros hacemos para poner posteriormente en esta mesa, dice así, como vemos, aquella ausencia en el mando supremo antes de la docena azul, cuando los tricolores quedaron en la orfandad del poder central y sobrevinieron los virreinatos en los estados, dio paso a un nuevo sistema político que se subdividió en 32 fracciones, que inútilmente se trató de cohesionar mediante una organización denominada... Este ente trató de borrar la figura de aquel sindicato de los gobernadores que fuera el escudo momentáneo para los embates sufridos como oposición y que los desenchufó de su verdadera fuente de poder, el presidencialismo, mismo que Vicente Fox Quesada, se encargó de desacralizar y convertirlo en una caricatura de la presidencia de México. Así las cosas, le siguió otro sexenio embriagado del poder y convirtió el suelo patrio en un estadio con trincheras armadas, como ya sabemos, sacando al glorioso ejército mexicano de sus cuarteles a las calles, regadas con ríos de sangre, en lo que se dio por llamar eufemísticamente guerra contra el narcotráfico, que arrojó cifras con porcientos y miles de muertes inexplicables, tanto de civiles como los abatidos con uniformes. Y así la historia, regresamos al punto de los virreyes que se aposentaron y cada uno jaló para su buchaca el dinero del erario público sin nadie que los auditara, ni penalizara. En pero, el PRI volvió por sus fueros, se introdujo a los pinos, pero se olvidó de esa herencia virreinal y aparecieron los Moreiras, Duartes, Borges, Medinas, etc., mismos que hoy son cuestionados por tanta trapacería que se tratan de escabullir, con el consiguiente daño al tema electoral contra el logotipo y de paso a la popularidad presidencial que anda por los suelos arrastrando la cobija. Tratar de revertir esta situación suena en chino, costaría cientos de millones de pesos y como el horno no está para bollos, el barril del crudo está desfondado, la economía a punto de desaparecer, los parias del destino ya no sienten los duros, sino los tupidos, pues, mejor se los dejo sobre la mesa. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? El poder absoluto corrompe. ¿Así es? Hasta me atrevo a decir enloquece. Pierde uno el piso cuando sientes que a una orden tuya la puerta se abre, el mundo se mueve y se hace lo que tú dispongas. Y en efecto, como los congresos, pues, han estado a modo, si es que la ciudadanía pone... ¿Pero qué le dices a un viruelo? Ah, buenas tardes, ¿cómo está? Eh, nada. Pero efectivamente... ¿Qué horas son? Como es, las que usted ordena, señor. Resulta que son del mismo equipo y entonces los de aquí aprueban lo que ordena el señor. Y como además me imagino que la instrucción viene acompañada de un pequeño morralito con billetes para que... Los morralitos eran antiguos. Ahora se llaman... Portafolios. Portafolios. Correcto. Ay, le manda a usted, señor gobernador, esta cantidad debería con mucho agrado que usted... ¿Y si lo rechazas? ¿Y si lo rechazas? Pues, coopera su cuello. En el pasado se podía dar por el simple hecho de que lo decía esa persona. Ahorita en el presente ya va de por medio los portafolios, ¿no? Acuérdate del jefe Diego cuando la campanía política en la época de Cedillo... Que fue muy bien. Primero se tiró de barriga, ¿no? Luego desapareció 15 días para no hacer sombras. Y se hizo de terrenos en punta de mar. Ay, ya me la quitaste, me la ganaste, me la ganaste. Se ha leído bastante. Fuimos a la misma escuela, ¿no? Y entonces, claro, pues se convierten en verdaderos virreyes. Y ahora, claro, ahí sí ha sido sano la democracia, el equilibrio, que será el de las fuerzas políticas. Porque ahora que los tienen prácticamente agarrados del cuello... ¿Por qué del cuello nada más? ¿La voz del pueblo? Pues que es sabido que la corrupción no es solamente de ahorita, de estos años. Es, bien lo decía el jefe supremo, por así decirlo, es algo cultural, desgraciadamente, y viene desde muchos años atrás. Y el Tlatoani. Así es. Pero esto de los virreyes... Mira, cuando veas, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, o las tuyas a remojar... ¿Por qué? Porque sanamente, y todo esto, hay muchas cosas que se tienen que hacer piruetas para cuando no llegan las partidas. Es como la desgracia de nuestro estado. Tiene la dependencia en el 98% de la federación. Si la federación no te manda un peso, estás dando volantines y empiezas a hacer, vamos a prestar aquí, vamos a hacer allá. Correcto. Y el gobernador solamente sale del palacio y tiene mil necesidades frente a él. No, todos están con la mano extendida. Correcto. Por lo tanto, pues tiene que ver de dónde para poder atender cuando menos las barbas de tu vecino. Y no la gente pobre, hasta los millonarios están diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Págame, o dame obra, dame esto. O créditos, o construye mi infraestructura en torno a mi fábrica. Entonces sí fuimos a la misma escuela. Y que una calle para que me regozco, y ahí se planté, y vamos a poner aquí unas palmeritas. Fuimos a la misma escuela, nada más que cuando yo andaba en la secundaria usted ya estaba terminado la carrera. Yo estaba picando piedra. Sí, así son las cosas en este país que no se parece a otro. Bueno, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero cambiar para mejorar no se trata de quítate tú para que venga yo a hacer lo mismo. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, pero bienvenido, claro que sí. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias por regresar al redil. Hasta pronto, y abrimos las puertas del estudio porque todavía hay más programas pendientes. Gracias. 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 Gracias.